No se caminan por la vida, Señor, dejando tu paz y amor. No se caminan por la vida, Señor, dejando tu paz y amor. En el camino de esperanza, 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 en el camino de esperanza. En el camino de esperanza, 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 en el camino de esperanza ¡Gracias! 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 Dios en todo poderoso tenga en misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengan pobretismos Supongamos Que entran al mismo tiempo En su reunión Un hombre Con un anillo de oro Lujosamente vestido Y un pobre andrajoso Y que fijan ustedes La mirada En el que lleva el traje elegante Y le dicen Tú siéntate aquí cómodamente En cambio Le dicen al pobre Tú párate allá Siéntate aquí en el suelo A mis pies ¿No es esto tener favoritismos Y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres De este mundo Para hacerlos ricos en la fe Y herederos Del reino prometido A los que lo aman Palabras de Dios ¡Gracias! 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 No quiere salir de su puerta porque tiene miedo de que alguien va a asaltar o tirar a balas o algo así. Los policías están llenos de miedo porque muchos de ellos han sido matados recientemente. No hacían nada. Poniendo gasolina en su carro. Entonces tienen miedo para su vida. Y la maldad en el mundo puede ser causa de temor. Tenemos miedo de tratar de criar a nuestros hijos en tal mundo. Porque ellos sufren tantos peligros. Peligros de tentación, de la presión de sus iguales. Tratando de hacerles algo que no es bueno para ellos, para su salud, para su cuerpo o su alma. Las tentaciones, la maldad en el mundo. Tenemos miedo por nuestros hijos. Es posible. Tenemos miedo de que vamos a fracasar en algo importante. Tenemos miedo de fallar. Eso es posible también. Y uno piensa, yo tengo este proyecto que espero que vaya bien. Pero ¿qué pasa si fracasa? Entonces, otro miedo que podemos tener. ¿O tememos acaso la muerte? Porque la muerte, cada persona un día va a pasar por la muerte. Pero no sabemos exactamente lo que va a pasar. Si vamos a morir en mucho dolor. Si vamos a morir solos. O si tenemos nuestras familias alrededor. Si vamos a morir y lo que va a pasar después. Sabemos que es el juicio de Dios y nuestra vida eterna, lo que sea. Pero es un temor saber lo que va a pasar en esto. En todas estas cosas, si sentimos miedo. Dios dice, confíen en Él. Confíen, confíen en Él. Ofrécelo los temores, los miedos. Ofrécelo las alegrías y las penas. Ofrécelo todo lo que está en el corazón. Y Él va a quitar el miedo y la confianza. Es que Él quiere que tengamos confianza en la vida y en Él. Y vivir un día a la vez. Un día a la vez. Si uno piensa en los problemas de mañana y la semana que viene. Y el próximo año. Puede no aguantar tantos problemas. Jesús mismo dice, los problemas de un día son suficientes. Pero si vivimos en un día a la vez. Podemos ver y saber que Dios está presente. Y que últimamente no vamos a caer. Porque Dios no nos deja caer. Entonces, si tenemos miedo, Dios dice que acudamos a Él y no tengamos ese miedo. También, Isaías nos dice que el Señor va a sanar a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los que no pueden caminar. A todos los que están afligidos, el Señor va a curar, a sanar. A veces, eso es literalmente. Como en el evangelio de hoy. Jesús sanó la lengua y los oídos de una persona físicamente. Literalmente. Y Él lo hizo para mostrar su autoridad y su poder como Dios. Pero a veces también Dios nos sana simbólicamente de la ceguera, de ser sordos, de no caminar bien. De todo esto simbólicamente. Porque a veces somos ciegos y sordos de lo que está pasando en el mundo. No vemos y no observamos lo que está pasando. Y entonces Dios abre los ojos. Abre los ojos para ver el sufrimiento en el mundo. Porque hay tantas personas que sufren mucho. Refugiados de aquellos niños que al fin están muertos en la orilla del mar. O los hambrientos y los que no tienen pecho. Todos ellos. No podemos ser sordos ni ciegos a ellos. Dios nos sana. Dios nos sana esto y también nos ayuda en caminar para poder hacer algo. Para ayudarles. Si sabemos lo que es la pobreza. Lo que es tener dolor en el corazón. Queremos ayudar. Y Dios nos sana para ver lo que es necesario y ayudar en esa situación. Pero también Dios puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos para experimentar lo que es bueno en el mundo. Porque si uno solamente mira las noticias en la tele, uno va a desesperarse y va a pensar que todo el mundo es malo. Pero debemos ver también los héroes del mundo. Debemos ver a los misioneros. Debemos ver a las personas que van y alimentan los hambrientos. Y ayudan a los pobres y los necesitados. Puede ser que esas personas estén aquí. Y entonces, viéndolos, oyéndolos, sabiendo que hay bondad en el mundo también. Dios sana nuestros oídos y nuestros ojos para poder experimentar eso también. Y no quiere Dios que seamos ni sordos ni ciegos a la verdad. Esto es muy importante. Simbólicamente, si uno no ve y uno no oye, es que uno no sabe lo que es la verdad. Y podemos oír y saber la verdad si escuchamos las palabras de Jesús. Las palabras que Él enseña a través de parábolas, a través de sus discursos, a través de sus enseñanzas, de sus ejemplos. Jesús nos dice la verdad. Podemos ver la verdad en personas buenas que conocemos o que vemos en la historia, los santos, las personas que hacen bien en el mundo. Vemos la verdad y queremos seguir a ellos e imitarlos. Y entonces, también experimentamos la verdad en toda la Biblia y en las enseñanzas de la iglesia. Así también experimentamos la verdad y no somos ni sordos ni ciegos. También nuestra conciencia es muy importante porque se dice, si alguien pide cualquier cosa y está contra su conciencia, no debe hacerlo. Y si uno piensa que algo es bueno en su propia conciencia, debe hacerlo. Y no estar ni sordo ni ciego a estos impulsos que vienen de la conciencia. Tenemos que cuidar, sin embargo. Porque algunas personas piensan que la conciencia es contra la ley, es contra lo que dice Dios. Mi conciencia permite todo y entonces no voy a negar nada, voy a hacer todo lo que quiero y pum. Pero la conciencia no es así. Esa es una conciencia sorda o ciega. A veces hacemos nuestra propia conciencia ciega y sorda. Por un pecado repetido. O por no escuchando a lo que sabemos que es bueno. Pero Dios puede sanar la conciencia para poder saber lo que es bueno. Es una pequeña voz. A veces es una pequeña voz que nos molesta. Porque sabemos que vamos contra la conciencia. Pero Dios puede sanarnos y hacernos oír y ver lo que es bueno de nuestra conciencia. Bueno, en todo esto, es muy interesante que podemos acercar más y más al Señor si acercamos su sanación. Esto de seguir la conciencia, hay un ejemplo interesante en las noticias. La mujer, la oficinista, que no quería dar licencias de matrimonio a dos hombres y dos mujeres. Entonces, ella actuaba según su conciencia. Uno puede decir que quizás fuera mejor que resignaba su posición o que separaba su fe de su trabajo. Pero ella pensaba que su conciencia dijo que se quedara en su puesto y no diera las licencias. ¿Qué pasó? La echaron a la cárcel. Pero ella fue firme en su conciencia. Y por eso tiene que admirarla. Tiene que admirarla porque ella tenía valentía. Ella tenía la firmeza de seguir lo que realmente creía que era la verdad. Y es un ejemplo entre muchos. La conciencia nos dice lo que es la verdad. Y es pendiente en nosotros. Debemos seguir esta pequeña voz. Pero la voz que habla la verdad. Es muy importante. Y finalmente, Isaías nos explica que Dios va a hacer manantiales en el desierto. Él va a traer agua a la tierra seca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está muy bien. Si tenemos esta lluvia que ayuda a las plantas, que ayuda a la agua debajo de la tierra. Ahora, todo esto, la lluvia es buena. Pero no está hablando de la lluvia. Está hablando de algo otra vez simbólico. Está hablando del alma. Y quizás, probablemente, hemos experimentado lo que es la aridez del alma. La aridez del corazón. La depresión. La desesperanza. Es como nuestro corazón, nuestra alma es tierra seca. Necesita agua. Necesita agua que lo refresca y le dé vida. Y así podemos experimentar eso. Hasta los santos experimentaban a veces que no sentían la presencia de Dios. Y todo era oscuro y seco y lleno de miedo. Madre Teresa, la bendicida Madre Teresa, experimentaba esto. Muchas veces estaba haciendo sus obras buenas, pero no sentía ni el amor de Dios en su vida. Pero seguía adelante y al fin Dios le daba agua en su desierto. Y Él quiere hacerlo para nosotros también. Él quiere que tengamos esperanza. Que tengamos la confianza de que Dios está con nosotros y no nos va a abandonar. Entonces, Él va a traer esta vida, esta agua a nuestras almas para que podamos seguir adelante sin miedo, sin temor, a escuchar su verdad y a hacer lo que es bueno y saber que Dios siempre nos sostiene y siempre está con nosotros. Amén. 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 Y por todos los llamados al servicio de Cristo, Jesús, roguemos al Señor. Llegamos por ellos. Por todos los que no creen y todos los que menosprecian la iglesia, roguemos al Señor. Llegamos por ellos. Por los afligidos, por las tribulaciones de la vida y todos los que sufren la pérdida de un ser amado, roguemos al Señor. Llegamos por ellos. Por los desempleados, los subempleados y los que están sobrecargados de trabajos, por un trabajo digno, con salario justo. Llegamos por ellos. Por la comunidad reunida en la fe. Llegamos por ellos. Llegamos por ellos. Y por que haya un fin al aborto, roguemos al Señor. Llegamos por ellos. Por el eterno descanso de SNES, en esta H. Campos y Miguel A. Ortiz Melende, por quien ofrecemos esta misa, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Dios. Por el eterno descanso de Dios. Dios diadoso, ayúdanos a escuchar las voces de los más necesitados. Encuélvanos en el abrazo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas serán presentadas por Gilberto y Gregoria Álvarez. La segunda colecta es para la formación y educación del catecismo. El himno del puertorio pescador, la número 645-645. El himno del puertorio pescador, la número 645-645. Aquí hay un fin al abrimiento. El himno del puertorio pescador, el hermano del puertorio pescador, el club de Dios. Música 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 Concédenos purificarte por estas ofrendas y unirnos fidelmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Con el Señor. Con la paz del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús suenecesario. En verdad Jesús suenecesario es nuestro deber y salvación. Darle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. ¡Adiós! 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 del mismo modo acabaron la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así fue padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te agradecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor en tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítalos admítalos a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos ahora como en la familia de fe agradecemos todos las palabras que nos enseñó jesús acompaña en nuestro que estás en el cielo santo indicado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga sed como voluntad se nos lleva con tu cielo danos hoy nuestro pan de la vida perdón de nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los hijos de fe no no te descaes de meditación Líbranos de todos los mares, Señor, y conciéndonos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Con Cristo reino, Cristo reino, Cristo reino, Señor Jesucristo reino, Señor Jesucristo reino. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe hecha en gracia, y conforme a tu palabra, concéntate de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Ahora, obrezcamos uno al otro una señal de la paz. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Un libro de Dios que quita hacer pecado del mundo. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Un libro de Dios que quita hacer pecado del mundo. La paz, Señor, está siempre con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la sede del Señor. Señor, nuestro Señor es en su casa, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Alguien otro? Muy bien, muy bien ¿Y alguna pareja casada que está celebrando el aniversario de su matrimonio? ¿Quién? Que venga enfrente Así enfrente, por favor Ok Venga enfrente y hay otra pareja María y Felipe ¿Dónde están? Bueno, están muy separados Deben irse Pero yo ¿Es 20 años? No Dice que no No sé lo que hacer Excelente para preguntar Alfonso y Ana ¿Cuántos años? Cuarenta y uno ¡Fantástico! 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 El himno de salida alabaré en número 618. El himno de salida alabaré en número 618. ¡Gracias por ver!